Ya estamos de vuelta acá en Primer Plano, vamos a mostrarles un reportaje increíble, ¿por qué? Porque ¿cuánto gastarán los famosos en su look? Son dineros millonarios, ¿cuánto invierten en verse bien? Este es el informe de Primer Plano. Primer Plano. Si hablamos de verse y vestirse bien a la hora de salir, nuestros famosos lideran en buen gusto. Y esta semana quisimos ir mucho más allá e indagamos en las millonarias cifras tras los looks más exclusivos de los rostros de televisión. ¿Y quiere que le cuente? Para lucirse en un evento donde estarán 10 minutos, las celebridades pueden llegar a gastarse decenas de millones. Martes 20 horas y llegamos a un evento donde las protagonistas eran las siempre glamorosas, Hermanas Boloco. Bueno, es de la última colección de Chanel, lo compré en París y es además el color de P&G, así es que era muy ad hoc para esta noche. No podía ser menos, ese traje que lucía Cecilia Boloco era Chanel. Y aunque no quiso hablarnos del precio, yo le puedo contar que este lujoso traje tiene un valor de 7 millones de pesos. Si yo me quiero vestir como Cecilia Boloco hoy, ¿cuántas lookitas tengo? ¿Quién se embolsó más o menos? La verdad, Chanel es bastante, bastante especial, por lo tanto el valor es muy alto, pero yo soy una fanática de Karl Lagerfeld, tengo además una aliazón con la empresa. Hace muchos años con Chanel estuve a punto de irme a trabajar con ellos en su momento, con Karl Lagerfeld, así es que más que simplemente comprar una ropa, para mí es una pieza de colección. Sí, es nuestra reina la que nos reconoce que para vestirse como ella hay que desembolsar varios milloncitos. Y aún me falta contarle lo mejor, su collar también es marca Chanel y estaría valuado en 5 millones de pesos. Y tus collas maravillosas que yo siempre te veo, mira este anillo. ¿Cuándo yo me voy a poder poner un anillo así? Ahora, me lo voy a probar. No, mira estoy con el anillo de Cecilia Boloco. Cuéntame. Es poderosa, te sientes. ¿Ves tú? Oye, cuéntame. Es mi arma de defensa. Obvio que eso no era todo. El look de la Boloco siempre tiene un sello de distinción, porque si de glamour se trata, el anillo que tenía, y que yo nunca más tendré el honor de lucir, tiene un valor de 12 millones de pesos. O sea, si lo pensamos bien, ¿cuánto cuesta vestirse como Cecilia Boloco para un evento? Chanel es bastante, bastante especial, por lo tanto el valor es muy alto. 24 millones de pesos. Su hermana, por otra parte, no se queda atrás, porque ese traje que la hace ver así de regia es de la diseñadora Lía Fernández, y tiene un valor de 750 mil pesos. El traje es mío. ¿Dónde te lo compras? No, ¿para qué si nadie me lo está regalando? Pero en Miami. Los zapatos también son míos. No, no, no. Y si yo la miro, así, muy pelita la marca, ¿me contáis? No sé dónde tiene la marca. A ver. Y quizás en la etiqueta atrás. Vamos a ver. No. Diana, no sale, acá está. Espera. Ya, dime, porque no sé qué marca es, pero es de Lía Fernández, que es una tienda acá en Chile. Los zapatos son míos. Pero hay alguna marca especial. O cuéntame a mí, en secreto. A ver, vamos a ver. Ah, no podía ser menos. Sus zapatos son Steve Madden, y si usted quisiera tener unos igualitos en su clóset, tendría que pagar 130 mil pesos. Pero lo que a mí más me gustó mientras conversaba con ella, es ese body que jamás en la vida podría ocupar. Un body de Lupe Gajardo, que es una diseñadora chilena. Esa transparencia está preciosa. Está lindo, ¿no? Y muy sexy. Oye, pero es un body en especial. Sí, es un body. Lo podemos mostrar, ¿no? Mira, les vamos a mostrar las mangas. Y tiene una piedrería. Es manga larga y tiene esta pedrería. Ahí en las partes... Claro, como para que no... Sí. No me enfoqué muy cerca. Oye. Se me ven mis cositas. Porque solo alguien como ella tiene el descaro de poder ocupar algo tan diminuto como ese pedacito de tela. El valor, medio millón de pesos. Yo me quiero vestir como Diana Boloco hoy en día. ¿Cuánta plata tengo que... Ah, ya que me ibas a preguntar eso. Mira, no tengo idea, te lo digo de verdad. Yo no podría, yo creo. Te lo digo de verdad. Yo no sé cuánto vale esta maravilla de Lupe. Yo me imagino que no debe ser muy barata porque tiene mucho trabajo. Y está bien que los diseñadores nacionales cobran de acuerdo al trabajo. Y están a la altura de diseños internacionales. El total del atuendo que ocupó esa noche Diana Boloco sería algo así como un millón seiscientos treinta mil pesos. Animadores, actores y modelos son quienes se lucen en todas estas constantes alfombras rojas. Y existe una mujer en particular que arrasó con las miradas cuando llegó al lugar. Le estoy hablando de la guapa Javiera Díaz de Valdés. Oye Javi, yo te veo muy guapa, muy preparada, con tu pelito para el lado, tu joya. ¿Te preparas harto antes de venir a un evento? Hay que preocuparse, sí. Cada vez más. Porque están ustedes. Un vestido negro, brazalete y cartera de la diseñadora argentina María Cher. Todo esto estaría evaluado en nada menos que en ochocientos cincuenta mil pesos. María Cher es una marca argentina que se instaló creo que el año pasado en Casa Costanera. Todas las accesorios, a ver, de esta mano, las joyas son de María Cher. Esto también, la cartera. Estas son de Hualca, que son producto nacional. ¿Cuál es una marca sofística? Sí, es que no es retail, es una marca, claro, más exclusiva. A otra, que según ella no le importa tanto arreglarse, e ironizó cuando le preguntamos por su look, es a la actriz Ignacia Alamán. La noche no dormí. ¿Terviosa? Sí, mal. Está, no sé, me carga. ¿Esto es ropa de tu clóset, o no? Sí, todo es ropa de mi clóset. Nunca me voy a vestir todos los días de mi vida con ese nivel de preocupación porque no tengo tantos sombreros. Pero lo importante es que tú... Tengo tres, no más. Tengo tres sombreros. Y dos pañuelos. Y dos pañuelos. Y el otro blanco y negro. Y no combina porque no puede... ya. Así con su onda medio hipster, le puedo contar que sus botas Carolina Herrera tienen un valor de un millón doscientos mil pesos aproximado. Y esa cartera roja, un valor de noventa mil pesos. Y el sombrero, se preguntará usted, en H&M lo encuentra algo cercano a los catorce mil pesos. Un vestido mío, unas panties mías, unas... Lindo el detalle de las panties. Qué linda, me las compré en Japón para disfrazarme y después encontré que igual salvaban para la vida. Unas botas Carolina Herrera que tengo, tienen más años que una banda de loros. Oye, pero esas Carolina Herrera yo no me las podría comprar. Bueno, yo pude comprármelas. Hace como cinco años. Aquí nos vamos al otro lado de la moneda. Valeria Ortega es el mayor reflejo de que para verse bien no es necesario gastar tanto. Su vestido es comprado en la ropa americana por un valor de 20 mil pesos. ¿Tu look maravilloso que tenemos hoy día? Propio cosplay. Es una... Mira, la verdad es que hay que estar cuando veis algo en una vitrina como que no podés evitarle como que la mai. Y a fin, la vi en una vitrina y la amé. Es una túnica, tiene hombrera y siento que soy mi propio cosplay. Me encanta. ¿De qué marca es esto o qué tienda que lo compraste? Mira, te cuento que es de la ropa americana. Puedes corrobar algo. ¿Te gusta la ropa americana? Sí, pues mira, corroboralo. ¿Tú misma que es marca pato como cinco tallas... ¿Whatever? Marc, algo así. Jacobs, algo así. No, y como cinco tallas más grandes que lo que yo soy. Mira, lo mismo. Es una túnica, la amo. ¿Qué marca es solo esa? Sara. ¿Y el valor más o menos me podés contar? ¡Dato! Sara está en oferta. ¿Verdad? Sí, está en oferta, oferta, oferta. Ahora, te juro por Dios, está como en mid-season sale. Y lleva lugar. Sus zapatos son Sara y le costaron solo 12.000 pesos. O sea, el total del look de Valeria Ortega es nada menos que 37.000 pesos. Pero hubo un guapetón que sin duda se robó todas las miradas. Sí, le estoy hablando del único rubio natural de la televisión, Martín Cárcamo. Consecuente con su elegante línea, Martín Lucio, look completo del diseñador nacional, Sergio Arias. Tanto con este traje de Sergio, venimos hoy día formal, pero no 100%, digamos, no con corbata, porque toda la verdad, camisa Sergio, todo, zapato Sergio. Pero este pañuelo me lo regaló Cecilia. Cecilia Boloco. Sí, lo regaló para un cumpleaños, el cumpleaños pasado cuando estábamos animando. Así que me lo puse hoy día porque me toca animar y ando con los calzocillos que me regaló Diana. Que son los calzoncillos Bion Borgo. Ahí los podemos ver. No los podemos ver, porque ya tienen sus años ya. Yo siempre hablo con mis amigos, que no están en el mundo del espectáculo, de televisión, y les digo, un traje de Sergio Arias debe tenerlo. O sea, si puede, hágalo. Todo esto que usted acaba de ver, avaluado en un millón ochocientos mil pesos. Día jueves y los famosos se preparaban para asistir al estreno del show Cusa del Circo du Soleil. Y le cuento que ni el frío fue motivo para que dejaran de salir con sus looks más exclusivos. Ay, pero esto es como de la ropa. Sí. Créame que los rostros de las noticias también se visten a la moda. Y Monserrat Álvarez llegó de lo más brillante con su chaqueta y aros H&M. ¿Tú traes que me preparé mucho? Yo te veo maravilloso. Ah, está bien, pues no, porque esto es relajado, un circo. Si tú te fijas, no sé, no estamos... Yo estoy elegante y nunca ando así en la calle. Oye, pero cuéntame, ¿alguna marca en especiales? H&M. No gasto plata en ropa cara. ¿Y esa está quitita o este está lejos? Este es H&M. Este en una multitienda. Lo único que es un poquito más caro son los zapatos. Sus zapatos, que según ella era lo más valioso que llevaba puesto, eran Adolfo Domínguez. Y tienen un valor de 180 mil pesos. ¿Cuánto desembolsó Monserrat por su look en el evento? 238 mil pesos. ¿Marca en el solo zapato? Adolfo Domínguez. Ah, son muy buenos. Es que lo único que... A veces es caro en el solo zapato. En primer lugar.